Trabajamos muchísimo para esto, yo vivo en Santiago y tengo un mes radicado en Santo Domingo entrenando todos los días, me preparé más que para los Juegos Olímpicos de Brasil y por eso gracias a Dios tuve este logro, porque estaba muy confiado, muy preparado tenemos un nuevo entrenador y un nuevo psicólogo deportivo y me ha ayudado mucho yo cogí la oro bolivariana, acabo de coger la oro centroamericana y voy por la oro panamericana ahora que es la que me va a dar la plaza olímpica próximamente si quieren algo en la vida tienen que dedicarse porque todo se logra con dedicación y mucho trabajo no voy a parar, es el habitante que mi centro está ardiendo la lucha que tengo es solo conmigo, con inventos persigo lo que quiero conmigo no voy a parar, luchando de pie, es el tiempo de clase